¿Cuántos días han sido? ¿Cuántos días se han enfrentado? ¿De repente contra qué regiones ha podido jugar él? Bueno, el campeonato ha iniciado el día viernes 26 con las dos primeras rondas por la tarde. El día sábado tres rondas, dos en la mañana y una en la tarde. Y el día domingo las dos últimas rondas en la mañana. Se ha enfrentado con niños de Tarapoto, Chiclayo, Trujillo, de diferentes partes de lo que es norte. Ha ganado todas las partidas, las siete rondas las ha podido ganar. Dorian ha obtenido la clasificación al campeonato nacional. Como te digo, ha ganado las siete rondas que le ha permitido ser el campeón absoluto en su categoría sub-9. El cual tiene campeón absoluto y va a participar en el campeonato nacional como el campeón. El campeonato está iniciando el día 15 de septiembre al 18 de septiembre. Bueno, Dorian se ha preparado bastante en la computadora. Ha buscado libros, estrategias. Ha visto las jugadas de los campeones mundiales, sus estrategias, todo lo que han utilizado. Y se ha enfocado en salir victorioso y campeonar. Esa ha sido su meta de campeonar. Y agradecer también a Chessin Fronteras, que le ha permitido la beca en la cual se está preparando también ahí con buenos profesores. Y el profesor Oloj, que lo sigue preparando desde México. Solamente te ofrece lo que son 250 soles, que es parte de mi inscripción. Y el resto, cada uno corre. Esto ha sido en familia. He organizado una rifa y agradezco a las personas que me han apoyado con los premios. Y a las personas que me han apoyado adquiriendo un número de rifa. Porque gracias a ello se ha podido viajar. Aunque me ha faltado parte del dinero porque no logré colocar todos mis números. Coloqué menos de 100 números. Entonces me faltó el dinero para poder costearme todo. Me he prestado y bueno, pues ha salido victorioso satisfactoriamente. Bueno, esta oportunidad todavía no tengo nada seguro de cuánto me salgan todos los gastos porque no he sacado. Pero si hay personas que desean apoyarme y apoyar a Dorian, les agradecería mucho mi dirección. Bueno, mucho más conocen, vivo en la calle Vázquez 52. Y si desean comunicar conmigo, mi número es el 988-79-2949. Estoy feliz de haber destacado este logro. Nunca lo he podido hacer, pero como me estoy preparando, he podido lograr mis sueños y a la gente que me ha apoyado. También cuando no íbamos ahí, mi tío me ha apoyado con unos 150 soles. Estoy agradecido con él porque si no, no iba a ir, no iba a lograr este logro. Es mi sueño de ser campeón nacional porque yo no tengo entrenador. Yo solo hago en la compu, juego ajedrez. Bueno, eso a mi mamá, mi papá, mi tío. Eso no es mío, eso es por la gente que me ha apoyado. Eso no es mío, eso es por la gente que me ha apoyado.